hola amigas cómo están aquí su amiga Lety saludándolas y déjame decirte que estoy preparando un cheesecake para el cumpleaños de mis dos nietas Jamie y Alexandra y he preparado dos este el segundo el grande fue de un cheesecake de Oreo de galleta Oreo delicioso que si se utilizó horno así es que espérame vente acompáñame para mostrarte cómo preparar este cheesecake delicioso mire tres piedras los ingredientes para este cheesecake de Oreo y vamos a necesitar por supuesto un poco de galleta molida que ya la venden o ustedes pueden moler sus propias galletas yo ya tengo varios cheesecake en esta aquí en mi canal vamos a usar una cucharada de maicena dos cucharadas de vainilla esto para decorar que yo lo compré para al final una taza y media de crema regular lo que le llaman soft cream la marca no importa también una latita de leche condensada que viene siendo la dulce algunas galletas Oreo y también vamos a usar seis huevos porque seis huevos porque están bien chiquitas si fueran huevos grandes o más usaría cinco tres barritas y media un pedacito que me halla ahí y esto es todo lo que vamos a usar para esta deliciosa receta soy ya regreso con ustedes bueno amigas como pueden ver aquí ya he preparado ustedes todos saben cómo preparar esta galleta que viene siendo lo que venía ya en polvo y solamente le mezclé dos a toda la cajita le mezclé dos 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 barritas de mantequilla derretir en mi microwave y todo lo revolví y aquí está el resultado el resultado amigas está aquí ya lo aplaste bien aplastadito incluso lo he puesto un poquito a mi hielera para que se haga un poquito duro estoy haciendo dos uno y uno más chiquito como pueden ver aquí ven entonces aquí ya lo tengo listo amigas no se les olvide ya tengo varios a varios cheesecake en mi canal sobre esto es muy fácil solamente le agregué la todo lo que fue la galleta y lo que fue la mantequilla derretida que fue esta la que yo compré que ya es galleta molida entonces amigas vamos a proceder para el siguiente paso recuerden de empezar a calentar a precalentar su horno ok yo lo voy a poner a 300 a 250 y luego lo subo a 350 ok entonces como ya tengo miren mi kitchen aid donde vamos a empezar a poner nuestros aquí nuestros quesos que va a ser lo primero que vamos a empezar aquí a a que se empiecen a derretir ok y a ver déjenme ver así los vamos a empezar y vamos a que se empiecen todos así miren yo los dejé a fue a tiempo ambiente para que estuvieran ya miren bien aguaditos un poco aguaditos para que se los haga más fácil entonces aquí lo que vamos vamos a empezar es a molerlo vamos a subirlo hacia arriba y vamos a empezar en despacio miren amigas ahorita que ya está así vamos a ponerle a despegarle un poquito las orillas para asegurarnos que todo se muela bien y lo que vamos a hacer aquí vamos a ponerle vamos a ponerle un chorrito de vainilla así como ustedes pueden ver como unas dos cucharadas y vamos a empezarle a poner también lo que viene siendo nuestra leche condensada así vamos a empezar con la mitad y ustedes deciden lo dulce ok entonces vamos a empezar a dejarle un poquito sin huele que se va a ponerle un poquito ok 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 miren amigas aquí vamos a otra vez a despegar todo esto porque queremos que todo se incorpore y vamos a vaciar aquí todo lo que viene siendo nuestra leche lo que viene siendo nuestra crema ok Miren amigas, vamos a asegurarnos que toda la tacita y media de crema que se quedó aquí, se le va a poner. Bien, entonces en este punto ya de aquí, que ya está todo, vamos a seguirlo moliendo y regreso con ustedes. Ahora sí amigas, ya que está bien batidito todo, lo que vamos a hacer es vamos a ir incorporando nuestros huevos uno por uno como ustedes puedan. ¿Ok? Es sencillo. Miren amigas, ups, ya está. Ahora sí lo vamos a dejar y miren qué bonito quedó, miren qué lindo está, listo, bien batidito. Entonces ahora sí ya estamos, miren, listo para ponerlo a nuestro envase. Ok amigas, entonces vamos a empezar con esto, ups, vamos a empezar a hacer nuestro cheesecake. A ver, dejen que me vean bien aquí. Y lo que vamos a hacer, miren qué rico salió esto. Quiero que lo prueben a su gusto de azúcar, de edad, de dulce. Yo regularmente con una sola lata tengo, tengo más que suficiente, eso no necesito ponerle nada más. Y entonces sí vamos a empezar a ponerlo, miren amigas. Vamos a ver, porque no lo queremos hasta arriba. Para que las, las, el aire que se quede allí y así lo vamos a poner y mientras esté el otro, vamos a poner el siguiente, que es este chiquito que hice ya. Acuérdense de poner su galleta en su congelador unos a, unos 5 a 10 minutos y bueno vamos a ver este, a ver hasta dónde llega. Y yo creo que lo voy a dejar hasta allí, por si sube, miren, así, así, qué les parece. Y ya tengo este otro y ahorita, que regrese, les enseño. Miren amigas, aquí tengo la galleta del Oreo y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a quitarle, vamos a quitarle lo que viene siendo la crema, ok, a la galleta. Y lo que yo voy a hacer aquí, en este de aquí. Miren, voy a vaciar, porque las niñas no lo quieren con tanta, con tanta galleta de Oreo. O sea, lo que voy a hacer aquí, lo voy a cortar en pedazos para ponérselo aquí. Pero ya regreso ahorita que tenga todo esto machucado en algunos pedacitos. Miren amigas, así están los pedacitos más o menos, ¿verdad? Los pueden partir al gusto y lo que voy a hacer aquí es quitarles todo lo que, todo lo que, no quiero boronitas. Quiero boronas grandes así y las vamos a poner aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Las boronitas no quiero tanta boronazo, vamos a hacerle así. Vamos a soplarle para que nada más queden los puros. Miren, no quiero boronitas, entonces lo vamos a poner aquí. Y lo que voy a hacer, lo voy a mover un poquito, lo vamos a, nada más a batirlo, pero muy poquito, muy artificial por arriba. Que no queremos, que ellas no querían tantísimo, tantísimo chocolate. Solo lo vamos a hacer así. Entonces en esto aquí, con una cucharita, amigas, vamos a hacer lo que sigue, miren. Con una cucharita nada más lo vamos a batir así, así como ustedes están viendo, así, así. No le den hasta abajo porque entonces levantan la galleta. Nada más vamos a tratar de taparlo y que se quede bien incorporado por algunos lugares, nada más. Y bueno, esto fue todo, los pedacitos que se le pusieron. Miren, ya he puesto mis dos pasteles, este, mis dos cheesecakes, uno de Oreo y uno de queso regular. So, aquí los vamos a dejar de 35 a 45 minutos. Ok, nos vemos. Bueno, amigas, miren, se me olvidó enseñarles que ya desmoldé mi cheesecake. Y bueno, aquí lo estoy decorando, miren, con unas, con unas galletitas y unos de estos rollitos que me compré. Y miren cómo las, cómo está quedando, amigas, qué les parece. Estoy pensando de ponerle del mismo, de la misma galleta molida, un poquito, pero no sé, ustedes qué me dicen. Le ponemos un poquito o no, eh. Pero miren qué delicioso salió, eh. Le ponemos un cheesecake de Oreo. Vamos a ver si les gusta a mis nietas porque se los hice con mucho amor. Bueno, y vamos a decorar el siguiente, amigas. Ya lo he aquí desmoldado. Y ahora lo vamos a sacar así, con cuidado. Y no se preocupen porque esto se puede arreglar. Esto con agua caliente se arregla ahorita. Lo arreglamos y no hay ningún problema. Miren, ahorita lo arreglamos. Y no hay ningún problema. Ahorita les enseño cómo está quedando este. Miren qué rico. Miren,uda. Miren, invadirnos. Gracias por ver el video.